hola mis trovisitos estamos en un... estoy en el toro 3 hola mis trovisitos otra vez bueno ahora si estamos en el toro y lo hice a propósito nomas para dar risa jajaja antes les voy a mostrar un secretito esa pelota me sirve aquí hay una emblemita y aquí se puede hacer si se puede pasar para ganar para ganar a ver como salga de abajo ah por aqui oh ahora las vamos a reiniciar porque si una hora me tardé encontrarle el secret bueno la verdad chicos el toro es bastante fácil asi que no creo que me dejo en el ah como ven ya estamos en el piso 2 2, 3, 10 un montón y un montón pero para ayudar son un montón de risos osea es un montón son 2 pisos y yo pensaba que eran como 7 6 más 4 bueno hoy ya me acabo de nombrar chicos si son lo suficientemente pero si todos para hacerme skips buen trabajo porque los skips si que son bien útiles chicos no escucho nada claro que no escucho nada porque tengo el ventilador prendido a ver si ustedes escuchan creo que solo escuchan el ventilador a ver si lo pongo mas fuerte ah debe ser que ahí escuchan a ver a mi a mi como me escuchan bien me escuchan bien si 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 yo me escucho normal aunque estoy gritando si chicos para grabar los videos yo grito chicos tengo que gritar estoy sacrificando mi garganta estoy acostumbrado a gritar chicos no se que pasa pero mi garganta es malo ay no como cantamos las tetas me sabe la garganta yo ahora me saco más es mejor no tocar es mejor no tocar ahora lo quiero hacer porque no puedo y ya si no se no si si estoy avanzando estoy avanzando y ya estoy en el 5 5 estoy en el chisocito y llevo no mas a 5 después hago el laburo si por si Se ve bien, vamos. Ya pasamos a la parada. Es un universalismo. Estoy muy seguro. Pero de repente. ¿Por qué? Oh! Me puedo dar una explicación. No me puedo, hermano. Cuidado que esto se cae Cuidado que esto se cae Vamos rápido Voy por ahí más rápido Y ahora sí, vamos Bien, bien Con cuidado Esta parte es un Convello, oye esa parte se caía Uh, que bueno Que me he salvado, me he salvado por poco Me he salvado por poco Por poco Bueno chicos Bueno Ok, ya me caí Pero bueno, ya estoy, ya estoy de nuevo Como ven que me he caído Y he revivido Soy un dios, soy un dios He revivido He revivido el espacio de morir He caído, he caído, he caído Que me caiga es la muerte La muerte está allá para abajo Está allá abajo, está la muerte Las partes se mueren y reviven Porque yo me toco Estas partes están pegadas a la pared Estas partes están flotando Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Por acá Y que todavía me faltan los dos Después me falta el Tauro 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 También me falta Chicos Me había olvidado el Tauro El Tauro Y el Tauro Donde les voy a mostrar un mini secreto pero ya tengo el emblema pero estamos ahora en otra torre nos juntamos en el door flash bueno, está oscuro en mi casa está bastante oscuro está re oscuro no veo nada más bueno, solo veo en los computadores bueno, obvio que veo otras cosas pero no las veo tan oscuras o porque tengo cáncer señoras y señores porque no tengo cáncer y no porque soy adultónico porque tampoco tengo la tocita simplemente porque como yo me apago la luz me apago me apago me apago me apago me apago me apago te quiero me apago 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 Primero que tenemos que estar acá, es que vamos a perder, ¡he perdido! Bueno, ahora vamos a pausar. Me parece diferente de por qué, la verdad. Me parece que hago para todo el video. Voy a activo, activo. Voy a activar el video para tropear. Voy a activar el video. 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 No va a andar. En el lado. Mira, te vas a tener que dar cuidado aquí. En el lado. Se ha hecho para ser privada. En el lado. Ahí estamos, nos miramos nosotros. En el lado. Por ahora, yo creo que voy a activar el video. Una de las dos. ¡Sí puedo! Bienvenido hasta ya. Te van a activar el video. Antes de ver la luz. Hago la... El vlog. Ya. 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 Ya estas Bucandum, 10,45, y ahora 8, 2, 3, 5, 5, 6, 7. 8 , 2, bravo ,foundares, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 6, Yangas, seti somit Tube, yo pensaba que era el 1, el 2, el 3, el 4 es que yo pensaba que todo existía a ver pensaba que existía el 1, el 2, el 3, el 4 el 5 y el 6 también creo hasta mi cuenta de antes yo pensaba que tenía los colores pero no solo que era así claro, contándome con un color menos de la misma a ver, acá aquí está la parte todo esto que tiene de junta y de junta es un poco después llegamos a la misma y de junta 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 recuerda que esto es un tutorial que he estado con un track bien ya lo he hecho nada más bueno chicos ahora corte ok chicos el 1, el 1 Brook el 2, el 1, el 1 y la 1 puede ser menor puede, puede puede, puede puede pasar puede, puede esperar puede, puede esperar pueden entrar o pueden directamente adelantarse si se puede subir! ok, lo logré solo vamos aquí lo ponemos otra vez este Ok, ok, ok. Ok, ya lo que hacemos bien. Algo importante. En esta parte, por favor, por favor, no se saquen las cosas. No, porque hay rechazo de homenaje. Hay rechazo de homenaje. Pueden que se caigan porque yo me caigan a usarlo. O sea, yo quisiera saltar, pero me caigan a usarlo. Es raro, pero es fantástico. Bueno, si me tenía un segundo, pero por lo menos un segundo. Mejor a la gente. Mejor a la gente. Bueno, ya está. ¡Lo logramos, chicos! ¡Lo logramos! Lo hemos logrado al final de todas las veces que nos hemos caído lo hemos logrado. ¡Sí, chicos! Espero que les haya gustado el video y nos vemos en otro. ¡Adiós! ¡Buf!